Nunca dije la verdad al hablar de nuestro amor Quizás esto te rompa el corazón Nunca dije la verdad acerca de esa canción Debo decirte que no era para vos De tantas maneras pudiste demostrar lo que sentías Y yo solo te pedí, solo te pedí una De tantas maneras pudiste demostrar que me querías Y yo solo te pedí, solo te pedí una Y yo solo te pedí, solo te pedí una Nunca dije la verdad cuando hablé de nuestro amor Es difícil engañar al corazón Estoy cansado de sentir, cansado de mentir Por vos, amor, casi pierdo la razón Por vos, amor, casi pierdo la razón De tantas maneras pudiste demostrar lo que sentías Y yo solo te pedí, solo te pedí una De tantas maneras pudiste demostrar lo que sentías Y yo solo te pedí, solo te pedí una Y yo solo te pedí, solo te pedí una De tantas maneras pudiste demostrar lo que sentías Y yo solo te pedí, solo te pedí una Y yo solo te pedí, solo te pedí una De tantas maneras pudiste demostrar lo que sentías Y yo solo te pedí, solo te pedí una De tantas maneras que hoy te demostras que me querías Y yo solo te pedí, solo te pedí una Solo te pedí, solo te pedí Solo te pedí, solo te pedí Solo te pedí, solo te pedí una